de la ciudad de México. José, bienvenidos. Un saludo a todos nuestros televidentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con las noticias, eventos y novedades del sector agropecuario nacional. También saludamos a quienes nos siguen a través de sus dispositivos móviles o que nos siguen a través de nuestro canal oficial en YouTube, Agricultura al Día. Bien, y comenzamos nuestra agenda informativa de lunes con las noticias que impactan positivamente al campo colombiano, como es el caso de las alianzas productivas que impulsa el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en las regiones. Pues en esta oportunidad conocimos un proyecto productivo de panela en Guática, municipio del departamento de Risaralda, ubicado sobre la cordillera occidental. Un equipo de nuestro programa tuvo la oportunidad de conocer este proyecto, cuyos beneficiarios han podido contar con asistencia técnica, además de acceso a un fondo rotatorio, que también le ha dado un mejoramiento en la infraestructura para la transformación de la materia prima de caña a panela. Gracias. 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 Para mejorar los ingresos de las familias campesinas de la Asociación Indígena de Paneleros del Resguardo San Lorenzo en el departamento de Caldas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, viene desarrollando un proceso para optimizar las condiciones de comercialización de la panela, incentivando la producción de la caña de manera tecnificada. ¿Para qué nos ha servido la Alianza? Para mucho. Primero que todo, dentro de la Alianza hay 47 socios de la asociación que están directamente beneficiarias, son beneficiarias del proyecto. Se han mejorado 47 hectáreas y se han sembrado. Se han mejorado algunos trapiches comunitarios y se ha hecho rendir, digamos, mucho, mucho este presupuesto porque nosotros sabemos que entre más lo estiremos, más nos va a alcanzar para mucho. Y la expectativa es, como les dije al principio, mejorar nuestra calidad de vida y en sí de toda nuestra población. Con este proyecto, cada productor tiene derecho al mejoramiento o siembra de una hectárea de caña panelera para aumentar la producción a nivel de la asociación y así cumplir con entregas a un aliado comercial que está dispuesto a comprar hasta el 100% del producto. Son 3.800.000 por beneficiario. Y esos 3.800.000 por beneficiario lo debemos que devolver al fondo rotatorio que nosotros mismos conformamos, más los intereses. Entonces, lo multiplicamos por 47 y eso nos da un capital muy interesante. Más los intereses, pues nosotros pensamos que ya con ese capital empezamos a trabajarlo sin depender de banco, sino nosotros mismos a trabajar el recurso saliendo de las necesidades que nosotros tenemos internamente en nuestros establecimientos. Se han hecho mejoramientos de hornos, mejoramientos de ramadas, pisos, cuartos de moldeo, qué más, cambio de infraestructura. O sea, se ha hecho, como les dije ahora, se han tratado de alargar mucho este presupuesto para que alcance para mucho. Gracias al Ministerio de Agricultura, a la Gobernación de Caldas, a la Alcaldía, a nuestro resguardo y a otras instituciones que nos han aportado mucho para nosotros mostrar lo que hoy en día tenemos. Hablemos ahora del valor de la asociatividad y un ejemplo de ello lo conocimos a través de Agrolacte, una asociación integrada principalmente por mujeres y que opera en la zona rural de Chocontá. Los productores de este municipio cundinamarqués, de tradición lechera, además le apuestan a la producción de lácteos con calidad. Conozcamos su historia, la traemos para ustedes solo aquí por Agricultura al Día, espacio institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Mi nombre es Nayib Sarmiento, estamos ubicados en la vereda Tejar Alto del municipio de Chocontá. En este momento soy representante legal de la asociación agrolechera Tejar Agrolacte. Nosotros somos una asociación conformada por 35 asociados, de los 35 somos el 73% mujeres. Nosotros somos una asociación pequeña, con un acopio de leche que no es tan grande porque la gran mayoría somos pequeños productores. Entonces la producción de cada finca está entre los 15 litros hasta los 40 o 50 litros. Cada uno acá al centro de acopio traemos la leche que producen nuestras vacas diariamente. Yo en este momento estoy haciendo dos ordeños, uno por la mañana, de 6 a 6 y cuarto de la mañana empiezo el ordeño. Hay que desinfectar, limpiar ubres, poner pesoneras y por último sellar. Antes de asociarnos, la gran mayoría de asociados vendíamos la leche alquería. Entonces cuando nos asociamos pues siguieron comprándonos la leche, solo que ahora pues nos pagan un poco más por el frío y de todos modos el enfriar la leche ayuda a que la leche nos salga de mejor calidad. Acá nos encontramos en el centro de acopio de Agrolacte, donde soy la operaria y la que manejo este tanque. Mi trabajo es recolectar, recibirle la leche a cada socio, recibirla, filtrarla, medirla, dejar que se enfríe la leche total del tanque, hacer las cuentas total, esperar que llegue el carro tanque, se entrega la leche. Del Ministerio de Agricultura sí hemos recibido apoyo en cuanto a unas capacitaciones que nos hicieron y más eso pues las capacitaciones nos dieron un kit de ordeño que consta de un balde, una cantina. El tanque de enfriamiento que nosotros tenemos, la planta, algunas maquinarias que tenemos para hacer encilajes, son maquinarias que nos ha dado el gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Antes, cada persona ordeñaba, hacía su ordeño, salía con la leche hacia la carretera, esperaba el carro y ahí esperaba cada uno y entre cada uno entregaba la leche. Y pues ahorita, aquí pues ya como la facilidad de cada uno, porque ya saben que no tienen que ir a la calle a esperar el carro tanque, sino que directamente la traen aquí al acopio, acá les recibo la leche y ellos se van a continuar a seguir con sus labores diarios. Pues los que madrugan ya a las 9 o 10 de la mañana ya están desocupados con todas las labores que tienen que hacer. Para mí ser campesina es un orgullo, es un orgullo y es un privilegio que me ha dado Dios. Si Dios nos ha permitido estar aquí y si nos ha permitido producir alimentos, a pesar de, por ejemplo, de estos climas, de que tengamos soles muy intensos o de que tengamos inviernos también muy intensos, y que aún con eso, en el corazón de nosotros, tengamos el producir alimento para la ciudad, eso es un privilegio y es un privilegio que nos ha dado Dios. Recuerde que también estamos en radio a través de Colombia Estéreo, de la red de emisoras del Ejército Nacional, de lunes a viernes, en punto de las 4 y media de la mañana. Con este importante mensaje hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya regresan más historias del campo aquí en Agricultura al día. Todos los productores rurales que deseen comunicarse con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. O también ingresar a la página web www.minagricultura.gov.co Para Minagricultura es muy importante escuchar las inquietudes de ustedes, los protagonistas del renacer del campo. La Fisales peruviana, también conocida en Colombia como Uyuba, en Ecuador como Uvilla y en Europa y gran parte del mundo como Goldenberry, es una fruta perteneciente a la familia de las Solanáceas. Se supone su origen en los Andes peruanos, pues los Incas la cultivaban en sus jardines reales. Con la llegada de los europeos a América y al ver que por sus altos niveles de vitamina C previenen una enfermedad llamada el escorbuto, la introdujeron en Sudáfrica. Desde allí se traslada a Kenia, Zimbabue, Australia, Nueva Zelanda, Hawái y la India. Hoy en día también se encuentran en los altiplanos de los países tropicales y subtropicales como Malasia, China, los países del Caribe, entre otros. Gracias por seguir con las historias de nuestro campo. Carmenza Morales es una campesina a quien conocimos cuando viajamos hasta San Juan de Arama, municipio del departamento del Meta. Carmenza es una de esas mujeres rurales fuertes, valientes, bien llaneras, que saca adelante su proyecto de ganadería a pequeña escala. Por esto ha sido beneficiaria de la entrega de Silo, así como la iniciativa que acompaña el Minagricultura en esta región para el repoblamiento bovino. Ella considera que ya ha pasado el capítulo de esa época dura del conflicto armado que tanto afectó a su región y por eso valora tanto las oportunidades que trae consigo al Renacer del Campo como líder de su comunidad y de su región. Para Carmenza en estos logros ha sido fundamental la labor que ha cumplido el Minagricultura llegando hasta su municipio para transformar su calidad de vida. Agricultura al día se suma a la celebración de los 58 años de fundación del departamento del Meta, una tierra pujante de paisajes ensoñadores, epicentro de la ganadería y despensa agrícola del país. Para conmemorar el cumpleaños del Meta, conoceremos la historia de Carmenza, una fiel representante del orgullo y la valentía de la mujer llanera. Mi nombre es Carmenza Morales Martínez, estamos en la finca La Argelia, municipio de San Juan de Arama, vereda Nuevo Progreso. Hija de unos colonos que fundaron estas tierras hace 40, 45 años cuando ellos llegaron, cuando San Juan de Arama no entraba a bus a San Juan de Arama, cuando la pavimentada no llegaba a San Juan de Arama, aún no llegaba, creo que venía de San Martín para acá, venía la pavimentada, donde ellos les tocaba ir caminando porque obviamente no tenían vías, hasta San Juan de Arama para comprar panelita y sal. San Juan de Arama Huyeron tiempos demasiado difíciles, huyeron tiempos de muchas heridas, heridas que aún quedaron y cicatrices muy profundas, porque detrás de todo esto hay una historia, una historia que a veces no quisiéramos tocar, porque fue muy triste, porque todo de una u otra manera perdimos, porque nos sentimos prisioneros en nuestra propia tierra, en nuestra propia finca. ¿Qué duele? Sí, demasiado acordarse uno de ello, porque muchos perdieron miembros de su familia, perdieron sus pertenencias, perdieron sus esposos, sus hijos. Hoy tenemos el entusiasmo, tenemos la esperanza de cambiar la historia, de ver todo hacia un nuevo horizonte, y ese nuevo horizonte es de éxito, es de futuro, es de esperanza, porque tenemos las ganas, tenemos la fortaleza, y tenemos este potencial que hay que aprovecharlo. Perú, algo muy importante, que se le dio fin al conflicto, y eso es lo más importante, porque Santos trajo paz, trajo esperanza a este campo, el campo volvió a florecer en ese gobierno de Santos. Para mí, como campesina, como hija de esta tierra, yo digo que Santos trajo la esperanza. Temos como gracias a Dios que tenemos un ministro llanero, y que esta vez le tocó al llano con el señor ministro, con Juan Guillermo Zuluaga, creo que le tocó al llano, y este señor apenas recibió su cargo, quiso trabajar por su tierra, por su gente, y qué mejor que un proyecto donde todos los campesinos queremos tener una vaquita, porque esa es como la gallinita de los huevos de oro. Es más, que si nos dijeran, les vamos a dar cuatro o diez millones, porque la plata se va en un momento. Esta es una inversión a futuro, esta es como el sostenimiento de una familia. Y en este proyecto se están beneficiando ancianos, jóvenes, muchachos en edad media, bueno, así bien jóvenes como yo. Y hoy estamos con el entusiasmo, como decimos los llaneros, con la berraquera, con el perrenque de los llaneros, produciendo. Cada vez que nos comemos una manzana, eso viene de un campesino, es el amor de un campesino, está la esperanza de un campesino. Cada vez que nos comemos algo delicioso, un pescado, no sé, las verduras, ahí está el amor, la esperanza de un campesino. Entonces, el día del campesino es todos los días y no me cansaré de decir gracias, gracias al campo. Me siento orgullosa de que Dios me haya permitido nacer en esta tierra, de ser campesina. Y qué mejor que con el entusiasmo. Entonces, campesinos, todos, un abrazo, un abrazo grande de esta hija del campo. Un equipo de Agricultura al Día tuvo la oportunidad de adentrarse en el Amazonas colombiano para aprender una receta que tiene como base la yuca. Este tubérculo es fundamental para la seguridad alimentaria de los indígenas ticuna y su aprovechamiento gira en torno a la cocina, gracias a las tradiciones ancestrales que aún permanecen en estas comunidades. Pues conocimos a una mujer indígena que ha sido beneficiada de las alianzas productivas que impulsa el Ministerio de Agricultura a lo largo de todo el país. Ella preparó para nosotros un delicioso plato regional que traemos para ustedes en nuestra sección Sabor y Tradición. Como dato, tenga en cuenta Carolina que la cocina de la región amazónica está basada también en el pescado, principalmente en el pirarucú y el sasha inshi, una especie de fruto seco, rico en nutrientes, muy popular en esta zona del país. Bueno, nosotros como ticunas nos encontramos aquí en el ribera de la Amazona, municipio de Puerto Nariño, comunidad de Puerto Esperanza. Para hacer lo que es la fariña, primeramente es arrancar. Se arranca la yuca. Luego se le corta, se le pela. Hay que lavar la yuca para que la yuca esté limpia. Y luego se busca una pequeña ralladora, ya sea hecho de lámina o de otro material, y se empieza a rallar la yuca. Al terminar de rallar, se le empieza a sacar lo que es el almidón y a la masa se le echa un poco de agua. Al echar un poco de agua, pues se necesita algunos materiales, ya sea como una bandeja, una sedama o un pequeño costal para poder prensar la masita y sacarle todo el líquido. Al sacar el líquido, pues el líquido puede quedar uno o dos horas o hasta para el día siguiente para conseguir lo que es el almidón. Elaboramos el cazabe, pues necesitamos, como yo dije, un pequeño recipiente, puede ser un pequeño horno. se le hace una buena candela, que tenga un buen tizón, un buen calentamiento. Bueno, la masa restante que queda de lo que es del este, le secamos y luego mi otra compañera lo decernió y lo que es el almidón le decernió aparte, aparte. Y ya al asar la cazabele, hicimos una combinación, una combinación, le empezamos a mezclar para que la masita no quede suelta y se le echa un poco de sal. Si es necesario, se le echa un poco también de azúcar. Y ya cuando el hornito se ve que ya está caliente, le echamos lo que es la masa, la masita, lo que es la farinita. Y al echar, pues se empieza a manosear un poco con la soba, con la manita, para que quede bonito. Y luego se pone en el hornito y se empieza a armar lo que es la arepita y ya cuando se le coloca bien se le empieza a tapar con una hojita. Y la hojita es para que la arepita que está ahí recibe el calor, el suficiente calor para que él empiece a asarse. Y para asar dura como unos, por unos cinco o cuatro minuticos está ahí, pues hasta que se hace bien, uno toca ahí tocando. Si la arepita se le ve que está como suavecito, infladito, porque ya está bueno. El cazabe se le consume ya sea con café, con chocolate, con chocula, a comer con pescado, pescado asado, ya sea caldito de pescado. Él se le consume con todo, todos los alimentos. Es igual que la farinha que se le consume con todo. Bueno, la farinita, pues para preparar la farinita, lo que nosotros llamamos almidón, porque la farinha es diferente que el almidón. La farinita, pues ya uno tiene el hornito listo, ya se le echa un poco de aceite y se le empieza a echar. No se le echa sal. Y se le empieza a tostar. Se le empieza a tostar, 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 tostar. Y como es tan pequeño, pues nos duró por unos tres minutos. La farinha se le puede comer con pescado, carne, huevo, bueno, los diferentes alimentos que nosotros consumimos. Bueno, la farinha, pues es brasilera, el cazabe es igual, pero como estamos en una frontera, pues las tres fronteras los practica y mejor Perú, Brasil y Colombia donde que están los tíconas, allá ellos consumen este rico alimento. Las frutas y hortalizas sembradas en nuestro suelo colombiano realmente tienen un sabor delicioso, Carolina. Por eso, nuestra invitación es a que siempre busque, pregunte y prefiera productos cultivados en nuestro suelo patrio, porque además de tener muchísimos nutrientes, ser frescos y de calidad, con su compra concreta apoyamos la economía de nuestros campesinos colombianos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Agricultura al día llegan los 60 segundos más actuales de nuestro campo colombiano. En compañía de la ministra de Cultura Mariana Garcés y la gobernadora del Meta Marcela Amaya, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Guillermo Zuluaga estuvo en Puerto Gaitán presentando la declaratoria de la UNESCO en la que se reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad los Cantos de Trabajo del Llano. Estos representan un conjunto de expresiones inmateriales de la Orinoquía colombo-venezolana asociados a las actividades de la ganadería. Se trata de una tradición de más de 200 años con variantes orales y sonoras que es interpretada a capela en las faenas de trabajo con el ganado en las sabanas, corrales y en los espacios de trabajo específicos de las fincas y atos. Se hizo entrega de este reconocimiento en Puerto Gaitán en el marco del evento Encuento de Representantes de Cantos de Trabajo del Llano de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Dichos cantos se practican y se escuchan en Colombia en la región de los Llanos Orientales que comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada asimismo en algunos estados de Venezuela. Conozca el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co En redes sociales como arroba Juan G. Zuluaga en Twitter usted puede seguir la labor del ministro Juan Guillermo Zuluaga en su permanente recorrido por las zonas rurales del país y para ver este u otros capítulos de este programa puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube o puede seguir al ministro Juan Guillermo Zuluaga en Instagram como arroba Juan G. Zuluaga allí puede apreciar sus viajes por las regiones donde está en permanente contacto con los agricultores y productores del país. Uno pensaría que por ser lunes festivo los campesinos están durmiendo hasta ahora y no, para ellos no existe lunes festivo y se trabajan de lunes a lunes realmente muchas gracias a ustedes campesinos gracias por estar con nosotros esto es Agricultura al Día de lunes a viernes en punto de las 5 de la mañana solo por el canal 1 chao ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!